Buenas gente, aquí en APATOV, removiendo los archivos. En 2008, un escenario muy importante sobre la corrupción en África. Dos grandes ONGs, Transparencia Internacional y Serpa, detectan que los mandatarios africanos, sus hijos y sus familiares, desvían los fondos públicos de sus países y los destinan a Francia y el general en Europa. Esas grandes ONGs denuncian esta situación, esos casos de corrupción y la justicia francesa abre un macro profeso judicial. Uno de los más destacados en esos profesos judiciales fue el caso de bienes mal adquiridos del hijo del tirano de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obian Mange, que compró un inmueble en la avenida Fox de París, un inmueble con 31 habitaciones. Señores, una mansión. Después de más de 10 años de ese profeso contra ese hijo del tirano de Guinea Ecuatorial, por fin, en 2021, la justicia francesa confirma la condena al hijo del tirano de Guinea Ecuatorial. Hemos querido recordar esto con un artículo que escribió una organización ONG, Human Rights, escribió un artículo y hizo un resumen sobre los casos de corrupción que pesan, que vienen pesando en la espalda del hijo del tirano de Guinea Ecuatorial. Tal como hacemos siempre aquí en Abate V, cogemos artículos destacados, artículos importantes que nos informan. Y hemos cogido ese artículo, el elegido. Confirmación de la condena contra el hijo del tirano de Guinea Ecuatorial, el que actualmente es vicepresidente del país. El artículo lo hemos convertido en voz. Lo pueden escuchar a continuación. Francia, confirman condena a vicepresidente de Guinea Ecuatorial. La medida posibilita que los ecuatoguineanos recuperen recursos robados. El máximo tribunal de Francia, la Corte de Cassation, confirmó el 28 de julio de 2021 las condenas impuestas en dos tribunales inferiores contra Teodorín Enguema o Bian Mange, vicepresidente de Guinea Ecuatorial e hijo mayor del presidente de ese país, por malversación y blanqueo de fondos públicos, señalaron o Human Rights Watch y Eje Justice. La decisión pone punto final a más de una década de litigios y consolida el control de Francia respecto de activos robados valuados en cerca de 150 millones de euros de 177 millones de dólares americanos, que deberán restituirse a Guinea Ecuatorial para su uso en beneficio de aquellos a quienes se privó de estos recursos. Hoy se obtuvo una gran victoria en la lucha por impedir que los cleptócratas se apropien de recursos públicos para financiar su ostentoso nivel de vida en el exterior, mientras que se niega al pueblo de Guinea Ecuatorial sus derechos sociales y económicos básicos, expresó Sara Saadoun, investigadora senior sobre empresas y derechos humanos de Human Rights Watch. Francia se suma ahora a Estados Unidos y Suiza como países que obtuvieron activos recuperados por un valor total combinado de 237 millones de dólares americanos que deben restituirse en beneficio del público ecuatoguineano. El pronunciamiento de la Corte pone fin a una causa por corrupción que iniciaron en 2008 contra Engema Obian dos organizaciones de lucha contra la corrupción, Transparencia Internacional y SERPA. En ese momento Engema Obian era ministro de Agricultura y Bosques, pero se lo nombró vicepresidente en 2016 en una maniobra claramente orientada a que pudiera invocar la inmunidad diplomática. La causa, que avanzó a partir de una investigación del Senado de Estados Unidos sobre el papel de un banco estadounidense en el favorecimiento de la corrupción por parte de presidente de Guinea Ecuatorial y sus familiares, reveló que Engema Obian usó su función para robar fondos del país y volcar este dinero a mecanismos de blanqueo de capitales en Francia. Adquirió una mansión de 101 habitaciones en la exclusiva avenida Foch en París, así como una flota de automóviles de alta gama, objetos de arte, relojes, prendas de diseño y vinos de calidad a través de una red de sociedades. La decisión de la Corte convierte a Francia en el tercer país en recuperar activos de Engema Obian que deberán devolverse en beneficio de los ecuatoguinianos. El 20 de julio Francia adoptó una ley que exige que los activos confiscados en casos de corrupción se restituyan al público al cual fueron robados. En 2011 el Departamento de Justicia de Estados Unidos confiscó activos de Engema Obian por valor superior a 70 millones de dólares americanos, y en 2017 Suiza incautó un megayate valuado en 100 millones de dólares americanos y 25 automóviles de su propiedad. El Departamento de Justicia de Estados Unidos llegó a un acuerdo extrajudicial en 2014 en este caso, luego de que Engema Obian aceptara renunciar a 30 millones de dólares americanos, y la Fiscalía Suiza cerró su investigación en 2019, cuando Engema Obian se comprometió a entregar los automóviles, que más tarde se subastaron por 27 millones de dólares americanos. En ambos acuerdos se estipula que los bienes entregados deberán restituirse al pueblo de Guinea Ecuatorial en su beneficio, pero hasta el momento ningún gobierno ha dado ese paso. El 23 de julio el Reino Unido sancionó a Engema Obian imponiéndole la inmovilización de activos y la prohibición de viajar al país, sobre la base de la prueba que se presentó en estos casos. El descubrimiento de petróleo en Guinea Ecuatorial durante la década de 1990 generó una inmensa riqueza que podría haber transformado la vida de los habitantes de este pequeño país centroafricano, si se hubiera usado para atender las obligaciones del gobierno en materia de derechos económicos y sociales. Lamentablemente, la corrupción sistémica y las maniobras de autofavorecimiento en gran medida han dilapidado ese potencial. El presidente está en el poder desde 1979, es el jefe de estado con más años en el cargo a nivel mundial, y mantiene un control absoluto del gobierno, sin ninguna tolerancia al disenso. Es muy poca o directamente nula, la información presupuestaria que publica el país, y no hay transparencia en los procesos de contratación pública. Los activos recuperados que deberán ser repatriados a Guinea Ecuatorial por los tres países podrían finalmente llevar a la población beneficios tangibles de la riqueza petrólera que, hasta ahora, solo ha gozado un reducido círculo político. Sin embargo, dado que Ngema Obian sigue ocupando un puesto de poder y la corrupción en el país continúa siendo endémica, existe un alto riesgo de que esos activos no se usen debidamente una vez devueltos. Funcionarios de Guinea Ecuatorial han descalificado estos casos de corrupción como un intento neocolonialista por parte de gobiernos extranjeros de saquear los recursos del país, por lo cual es de crucial importancia que se asegure la independencia de los activos recuperados respecto de los gobiernos que los confiscaron. A fin de garantizar la credibilidad y la integridad del proceso, Francia, al igual que Estados Unidos y Suiza, deberían elegir meticulosamente los proyectos que recibirán financiamiento y desembolsar fondos a través de un mecanismo completamente transparente e independiente y con rendición de cuentas. El sistema debería observar los principios para la rendición de cuentas en la restitución de activos que formularon varias organizaciones de la sociedad civil, incluidas Human Rights Watch y Eje Justice. Estos principios se basan en los consensuados por el Foro Global para la Recuperación de Activos, una iniciativa intergubernamental auspiciada por el Banco Mundial. Este caso, junto con los de Estados Unidos y Suiza, ha demostrado que el hijo del presidente aprovechó su posición de poder para arrebatarles derechos a los ecuatoguineanos, pero no se ha hecho lo suficiente para que rinda cuentas por sus acciones, señaló Tutu Alicante, director ejecutivo de Eje Justice. Los gobiernos extranjeros deben remediar esto y sancionar a Teodorín por corrupción. Publicación del 28 de julio de 2021 por Human Rights Watch. Reproducida y convertida en voz por Abbaa TV.